Hola amiguito, muy buenos días, feliz miércoles, hoy el santo evangelio es el evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28, bueno, y se le acerca una señora y le dice a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que frase más formidable amiguito, así también nosotros cuando tenemos algún problema hay que recurrir a Jesús y decirle ten compasión de mí, claro que sí, papi y mami también lo entienden, por eso es importante que siempre estemos junto a Jesús, platicando con él, conversando con él y pedirle siempre su ayuda, acuérdense que la oración siempre es escuchada por Dios, pero pues a veces nos sale como nosotros pedimos las cosas, porque Dios sabe precisamente que nos conviene y nos cuesta trabajo a veces entenderlo, pero si así es amiguito, Dios tiene una sabiduría infinita, por eso cuando tengas problema, acércate a Jesús y dirle como dijo esta señora, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, muy bien, que el Señor te bendiga y seguimos, ánimo, Dios nos quiere mucho, por fin, compártelo con tus amiguitos, con todos para gloria de Dios, feliz miércoles, jaja, hasta luego.